¿Me podría contar, señor José Guadalupe, cómo ha sido todo este viacrucis que ustedes han llevado desde el día de la lamentable pérdida de José Iseli y Michel? Sí, pues lamentablemente, se puede decir desgraciadamente, pues ha sido un cabos, que ha sido una impotencia, en el clave de que, pues, normalmente yo he visto una burla, tanto de la familia del muchacho, como de las autoridades, y espero que esto lo diga, Samaripa, Teresa de Vaca, que hasta la fecha no he visto ningún resultado, son puros topes que nos alarga, que tal día, que tal día, yo quiero que sea esta última vez que nos manden llamar, ya sea la última, y quiero para que se enjuice la persona que hizo esto. ¿Cuántas veces han sido llamados para ir al juicio? Dos, nos han regresado. ¿Cuáles son los motivos? Los propósitos que usan ellos o las estrategias como el abogado, el defensor de él, que de veces no están las condiciones del muchacho, que de veces se siente mal el abogado, son puras tardes, ya estuvo bueno, ya es justo de que le den una sentencia que se debe reconocer mundialmente, porque esto fue internacionalmente la noticia de esta desgracia, y para nosotros es una inconformidad. Señor José, ¿cuál fue su impresión al saber de primera mano esta noticia ese día, ese noviembre? Pues son unas noticias fatales, porque en ese momento siente que se derrumbó uno todo, y se le acaba todo, porque desde ese momento empezó una desgracia en la familia de nosotros, principalmente sobre de ellas, de las muchachas, las cuatro jovencitas, que dos eran mis hijas, no más que aquí lo que pasó, se equivocó el gobierno desde un momento, pensaron que las mujeres estaban solas, no, cuentan con su padre, que soy yo personalmente, su padre de dos víctimas, dos adolescentes, que esto no tiene que quedar imponer, yo voy a luchar hasta que se haga la justicia, y tengan en memoria la justicia, que nosotros de aquí para adelante no nos vamos a hacer responsables de las circunstancias que se puedan ocurrir, por qué razón, porque el pueblo y los alrededores están inconformes, sobre todo este caso, porque no hay ningún resultado, entonces la gente pues está encendida todavía, si creen que esto ya se apagó, no, yo estoy dispuesto a esperar el tiempo necesario, pero no va a quedar imponer como muchas otras cosas, y eso es lo principal que quiero yo en mi momento, que se haga todo esto, la justicia. ¿Cómo ha sido para usted, para la señora Belia, cómo han sido estos momentos, estos días, desde aquel suceso que estuvo con sus pequeñas, cómo fue, cómo han ido liberándose de tanto dolor, porque es un rencor, qué hay en ustedes en su corazón, en su interior? Pues más que nada dejarle las cosas a Dios y hermanos de la autoridad, que sea competente, para que luche y llegue al propósito de llegar a esto bien como debe de ser la justicia, porque para nosotros desde un momento de esa desgracia, hace de un viacrucis, un tormento cada vez más y cada día es peor, porque si toman aquí enfrente, pues aquí enfrente las tenemos días, noches todos aquí, es cosa que no se olvida fácilmente. Por otra de las cosas, cuando la alcaldesa de aquí del municipio de nosotros, Ana Bueno, ni la cara nos ha dado, cuando ha mentido ella que de la mano ha estado con nosotros en ningún momento, todo eso es una falsedad, una epocresía de la alcaldesa de aquí de Puebla. ¿Entonces las autoridades? Nada, nada, nada. ¿Ni autoridades municipales, ni estatales? Nada, 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 supuestamente todo está por base de la pandemia, eso es muy independiente, el juicio es juicio, esto no tiene que impedir para enjuiciar a una persona, entonces por qué están enjuiciando tantas personas, si estamos en una pandemia, como lo dicen ellos, por qué no es el juicio para todos, haiga la pandemia o no la haiga, eso es de mi parte, la corrupción, los malos elementos de autoridad que yo estoy viendo de mi parte, que siento yo que es una burla más para todos nosotros, en vez de quitarnos esta impotencia, nos la unen más a nuestro cuerpo, la impotencia. Porque no se hace nada. Porque no se hace nada. Y quiero que sepan que si creen que esto se apagó, apenas empieza otra vez. Perfecto. ¿Con Juan de Dios? ¿Cuál ha sido el contacto que han tenido con él? ¿El padre de él ha tratado de ofrecerles dinero, ha tratado de ofrecerles algo? Sí, mire, aquí está esto, pasó una vez, sacaron en la página del periódico del día, una falsedad que había vendido unas propiedades para reparación de daño para las familias de las víctimas, cuatro millones de pesos, cuando es una mentira, cosa que no existe, se lo puedo comprobar, que es una mentira, todo eso lo que hicieron. Para mí, no fue cierto eso que hizo. Para mí quiso darle una impresión al municipio y a los alrededores con esa grande falsedad. ¿Sabe lo que ofreció el abogado, el defensor de Juan de Dios? Cien mil pesos por las cuatro. Si no está comprando un objeto, un juguete. Si saben cuál ha sido mi precio, ni todo el oro del mundo. Simplemente busco la justicia tal como es. Nada más. Y creo que en eso estamos de acuerdo todos los afectados. ¿Cuál fue su respuesta con él? ¿Lo vieron? ¿Fue cara a cara? ¿Fue por medio de abogados? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que ahí entran nomás las mamás de las adolescentes, pero como Rosa Isela sabe que tengo yo la opinión y la decisión en ella, solamente yo soy el que decide las cosas. porque con hecho les han llegado a decir que ese dinerito le sirve. No, yo he gastado más, eso y más. Y no me ha dolido. Simplemente yo busco la justicia tal como es. Por su fila, por la memoria de ella. Claro, ¿por qué? Porque es una impotencia cada vez más y más. Y más con las gorras que se está viendo tanto de autoridades como de la familia de ella. Hola ho�도. Hola, voy a escuchar. CC por Antarctica Films Argentina